¿La Premier League ya no es la mejor liga del mundo? A ver, es una definición osada, valiente, hay que animarse a decirlo, porque es la liga más atractiva y entretenida y es la que tiene la legitimación popular como la gran liga del mundo. Pero, pasan dos cosas que te hace discutir un poquito esta definición tan dogmática, tan verdad absoluta. La primera es bastante predecible. Cinco de las últimas seis ligas fueron ganadas por Manchester City, se podría sumar otra más. Y lo segundo, son bastante flojos a nivel internacional, al menos en esta temporada. En Champions League no hubo equipos ingleses en semifinales. Arsenal no pudo contra Bayern Múnich en cuartos de final y en ese mismo tope quedó Manchester City, que perdió contra el Real Madrid. En Europa League pasó algo similar, no hubo equipos ingleses en semifinales, aunque Liverpool y West Ham estuvieron cerca porque quedaron en cuartos de final. En Conference League fue donde más lejos llegó un inglés, y es el Aston Villa de Diego Martínez, que alcanzó semifinales, pero perdió sin atenuantes contra el Olimpíacos, que jugará la final contra la Fiorentina. Siendo extremadamente valorable porque Aston Villa fue el único inglés que jugó esa competencia. Pero alcanza esto para definir que no es la mejor liga del planeta, es la más espectacular, la que más show tiene, la que mejores futbolistas posee, la de los grandes millones, para poder invertir los mejores estadios y un prestigio al que muy pocas ligas alcanzaron en la historia. De hecho, este nivel de unanimidad tal vez solo fue alcanzado en los últimos tiempos, en la modernidad, por la Italia de los 80-90, con grandes estandartes como Diego Armando Maradona en el Napoli. Alguno dice que la presencia de la Bundesliga en las semifinales, con Bayern Munich y Borussia Dortmund, sumado a esto a lo lejos que llegó el Bayern Leverkusen, que está en la final de Europa League, y además es posiblemente campeón invicto de la Bundesliga, alguno se anima a posicionarla más arriba, pero la realidad es que la liga es la competición de la regularidad. Es difícil valorar si una competencia es o no mejor en el campeonato de los detalles, como son los torneos de Conference, Europa League y Champions, donde un pequeño detalle, un centímetro, define tu destino. ¿Quién puede dudar que Manchester City no es uno de los mejores equipos del planeta? O Arsenal. Su lugar en la Champions no los ubicó en semifinales. Así todos son peores equipos que, por ejemplo, el Bayern Munich, al que le costó todo en esta temporada. Sí preocupa lo predecible de la competencia en cuanto al campeón, pero la lucha por Copas Europeas y por la permanencia sigue siendo muy interesante. Su no presencia en la final de la Champions, en la final del Europa League, en la final de la Conference League, ¿hace que la Premier no sea la mejor? Leemos en comentarios.